¿Sabías que con una simple explicación y un cambio de hábito vos podés evitar las tendinitis, las lesiones de hombro, de codo, de dedo gordo? Bueno, yo te voy a explicar. Mirá, tenés que usar el chambo. Para ser mandado tenés que usar el chambo. Te guste o no, hay que usar el chambo, aunque sea para comprar un sachet de leche. Vos decís, el chambo está de moda, me lo dijo Silvia, lo tengo que usar. Bueno, entonces, el chambo, cuando voy a hacer los mandados, el chamito, tengo que usarlo, tengo que ir así, en rotación interna. ¿Qué quiere decir eso? Con los deditos para adelante y el dedo gordo para atrás. ¿Ves? Así, así. El dedo gordo para atrás y los deditos para adelante. ¿Por qué esto no lo sabemos? Y vamos al revés, vamos así, con el dedo gordo adelante y los deditos atrás. Y esto es una rotación externa que no tengo que agarrarlo así. Porque eso, si lo uso una vez, dos veces así, no pasa nada. Pero todos los días, siempre usando las cosas así, te trae lesiones. Entonces, si vos tenés alguna lesión pendinitis de hombro, de codo, de dedo gordo, con esto vas a ir curándote porque estás cambiando la forma de hacer las cosas y se te va a ir pasando y no te van a agarrar dolores nuevos, que eso es lo importante. Y si no tenés nada, con esto estás previniendo. Entonces, recordá que tengo que ir así, con los deditos para adelante, en rotación interna. Y siempre tengo que usar el chamito. Suponete que fuiste al chino del supermercado y llevas las bolsas. Tratá de llevar siempre una bolsa en cada mano, que el peso sea parejo. Y cuando vos lleves las bolsas, cargas las bolsas, trabaja bíceps, pero no tenés que tener el codo así, rígido, hiperextendido. Siempre tenés que un poquitito BCB con un poquitito flexionadito, para evitar la tendinitis del codo también. Esto te lo digo porque todos los días vienen a la pileta o a pilates las personas que me vienen a decir, tengo tendinitis, me duele, ¿qué puedo hacer? Y con esto, simple, sencillo, pequeño, haciendo estos tips, estos consejos, vos vas a evitar las tendinitis, las lesiones y los hombros dolorosos. Y eso es lo que queremos, que se pase y evitar los dolores nuevos. Entonces, bueno, no vuelvo a repetir porque en total podés ver el video de nuevo. Pero, acordate, rotación interna, para todos, haz el changuito, aunque sea una cosa que vayas a comprar. El changuito está de moda. Y cuando llevas las bolsas, porque no te pido otra opción, siempre un poquito dobladito el codo. Bueno, eso es por hoy. Con todo mi cariño y todo mi amor y cualquier cosa me dicen, y si tienen alguna duda o quieren saber algo también. Nos vemos en la próxima.